Instalaremos sistemas de seguridad de 360 grados, te permite ver en todas las direcciones y también graba directamente en el radio en una USB o cualquier dispositivo. Nuestra familia nos ha pedido instalar en una Toyota Ford Tuner y lo vamos a hacer de manera fácil y sencilla. Empezamos destapando los laterales, no hay que escutar ningún solo cable, todos a nivel de vinchas. Ahora destapamos el radio anterior y vamos a desconectar los sockets. Destapamos las puertas laterales para poder así pasar los cables y así como lo tienes que hacer. En este sistema de 360 grados tienes que saber que van dos cámaras en los laterales, en los retrovisores y una en la frontal y una cámara de retro. Todas unifican para hacer un ángulo y todas son en 4K, cubren 180 grados y tú mismo lo puedes instalar. Ahora destapamos el retrovisor para pasar la broca a medida y ya pasamos la cámara. De esta manera ya tenemos instalado el mismo principio para la otra cámara, yo ya lo he hecho así que voy a lo siguiente. Ahora voy a probar la direccional y te dejo como tip que tienes que agarrarte de las luces que activan la direccional. De esta manera ya tenemos la función de activación automática y ahora vamos con la frontal. Quiere decir que cuando yo ponga las direcciones se va a activar izquierda y derecha y esto nos va a permitir ver a todos los lados en caso de cualquier peligro. Los ócates ya vienen originales del radio así que vamos a instalar de manera directa y te aprende todo lo que son las funciones. La nueva mascarilla viene listo a medida y lo que va a hacer es conectar todos los ócates originales, los USB y también las cámaras que son entre 60. Todas unificaron en una sola y nos queda de manera espectacular. Voy a comenzar a armar de la misma manera en que desarme y todo es a nivel de pincha y a nivel de presiones. Ya nos queda armado realmente muy fácil y sencillo y ahora ponemos a prueba la visión en 360 grados. Se ve de manera espectacular y recuerda que también puede grabar y no solo visualizar. Reviso y vuelvo a colocar lo que son los retrovisores y pongo a prueba las funciones que no quede ninguna deshabilitada. Como pueden ver ya me quedo izquierda y derecha funcionando y es algo realmente magnífico. Ahora reviso la función original que no queda afectada y queda de manera espectacular. Recuerda que en QuitoLED hacemos muchas verificaciones y ponemos a prueba los mandos de volante. Si quieres ver más videos como esta recuerda que somos QuitoLED y sigo nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!